Nosotros hace 6 años que participamos de estas reuniones plenarias, para nosotros es uno de los eventos más importantes durante el año, porque el 80% de nuestros clientes son contratistas forrajero, y creo que la Cámara agrupa una gran proporción de contratistas forrajero del país, y nosotros tenemos que estar sí o sí presentes acá, acompañando a nuestros clientes. Bueno, gracias a Dios la inoculación fue creciendo año a año, hoy estamos alrededor del 50% de las hectáreas que se pican, se están inoculando, entonces es una realidad que fue creciendo año a año, y tenemos una participación nosotros propiamente dicho, con nuestro producto, muy elevada. Hoy el inoculante que nosotros comercializamos se llama Bemix, y la participación en el mercado es aproximadamente un 25%. Podemos decir que Bemix es el producto que más se usa hoy en el mercado argentino.